¿Qué es el LG Hed 8X Dual Screen? El primer smartphone, doble pantalla en el Vice. La innovación basada en la doble pantalla del LG Hed 8X 5 Dual Screen está dirigida a aquellos usuarios multitasking que siempre buscan estar conectados a las redes sociales. A los juegos, a sus tareas laborales o de estudios, entre otras actividades. La nueva propuesta del LG apuesta por mejorar la experiencia del usuario mediante diversas funciones que son posibles por tener dos pantallas independientes. Lo que permite duplicar el entretenimiento, comunicación y productividad del consumidor. Les presento el LG Hed 8X Dual Screen. Les presento el LG Hed 8X Dual Screen. Esta noche podrán conocer los muchos beneficios que trae este innovador smartphone. Ya va a estar en un juego. Para el tema de juegos, aprovechar la segunda pantalla, tengo los que son fondos personalizados. Yo tengo los juegos CERGI, me parece que está un mando personalizado para poder interactuar con el equipo. ¿Y es compatible con todos los juegos o solo el juego? Con la medida de juego, puede ponerlo con Fortnite, va a ponerlo con el juego Y en todo caso, hay otro tipo de juego Tienen acá diferentes mandos Para cada uno de los tipos de juego Si hay un juego especial, que no hay mando Tranquilamente puede trabajar y traer un mando Le damos otra vez más Y creamos un mando Aquí tenemos el mando para configurarlo Le damos los primeros, por ejemplo, el mando para Fortnite Y este de acá, es el mando para Fortnite Y este de acá, es el mando para Asphalt 9 Si puedo moverlo Y puedo jugar de una mejor manera Podrías ir a jugar con dos pantallas para el equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!